Música Géminis Tauro Ay mis angelitos, aquí volvemos otra vez con el aire y con la tierra. Según la abuela, no me hagan caso, según la abuela, esta relación no va a ser fácil bajo ninguna circunstancia, porque, salvo que de verdad se amen muchísimo, pudiera llegar a funcionar siempre y cuando Tauro, pues entienda que su Géminis ahora sí que es libre como el viento, y es muy difícil meterlo a que cumpla demasiadas reglas, ¿por qué? Porque Géminis, la regla es no tener reglas. Con esto quiero dejar claro que no estoy diciendo que no se entiendan. Bueno, Géminis y Tauro, por supuesto que se admiran, por supuesto que pueden llegar a tener, pues, una amistad bastante larga. A Géminis Tauro le agrada, también le agrada Capricornio y le agradan los Virgos, pero no están muy dispuestos a convertirse en la marioneta de nadie. Y lo que son los signos de tierra, lo que viene a ser Tauro, Capricornio y Virgo, pues a ellos sí les gustan las reglas, les gusta saber a dónde van, les gusta que haya un plan para cualquier cosa que van a hacer, porque no les gustan las sorpresas, o al menos no en el aspecto financiero, en el aspecto de la relación, a ellos les gusta que todo esté en su lugar. Y digamos que nuestro Géminis, pues, ellos viven la vida, pues, como llega, les gusta la aventura, les gusta vivir su vida tranquilos. Ahora sí que a Géminis no le gusta que nadie me le diga a dónde tiene que ir, con quién puede salir, con quién no. Y en palabras simples, no les gusta traer un GPS, mis ángeles. A ellos no les agrada tener que dar cuentas de nada. Y con los signos de tierra sí hay que dar cuentas. Así es de que resumo esto diciendo que esta parejita, pues, va a depender mucho de qué sea lo que están buscando. Y que se pongan de acuerdo. Si Géminis busca jugar, es muy mala elección. Y si Tauro está enamorado, y ya hizo planes sin comentárselos a Géminis, yo diría que también es pésima idea. Géminis es un signo de aire, Tauro es un signo de tierra. La combinación, según la abuela Gina, no es la mejor. La gente de tierra es muy tranquila, busca la seguridad. Sobre todo, creo que buscan echar raíces. No les gusta especular y mucho menos les gustan los riesgos. Los signos de tierra siempre van a preferir una rutina segura a la promesa de una aventura sin seguridad. Aunque bueno, debo admitir que si Géminis ama mucho, o si está apostando demasiado por una relación con Tauro, pues sí, a lo mejor sí podrían pasar muchos años en pareja, pero no sintiéndose felices, hago la aclaración. Enamorados tal vez, tanto Tauro de Géminis como Géminis de Tauro. Eso sí, yo no lo dudo ni por un segundo. Pero Géminis se va a sentir atado, porque Tauro se toma todo con demasiada seriedad y los gemelos, dependiendo cuál sea el problema, va a ser la actitud que él tome. Ahora sí que le da importancia a lo que lo tiene y lo que no, pues ahí lo deja para cuando él tenga tiempo. Porque no hay que olvidar que Géminis no se preocupa si no tiene el problema adelante, o sea que ya tenga que resolverlo de ya. Tauro, en cambio, Tauro previene todo el tiempo. A Tauro no le gustan las sorpresas. Si él sabe que tiene que hacer pagos, en cuanto le llega su dinero, pues inmediatamente calcula qué es lo que tiene que pagar, cuánto tiene que dejar en casa y cuánto es lo que puede gastar. Y aparte de esto, puede ver Tauro los problemas que vienen. Ellos les gusta no tener la cuenta en ceros para eventualidades. A ellos siempre les gusta estar listos para cualquier problema que se presente. Y esto, mis ángeles, pues puede volverme loco fácilmente a un Géminis. Porque los gemelitos son más de seguir sus impulsos. Y una vida tan planeada, tan estructurada, tal vez no sea para Géminis. A esto habría que sumarle todavía, que si bien es cierto que a Tauro le gusta socializar, ellos prefieren la seguridad de su casa. Y pues a los amiguitos, pues sí, verlos, le encanta la copita, platicar con sus amigos, pero no siempre, solamente en determinados momentos o en determinadas fechas. Un Tauro saliendo de trabajar prefiere llegar a casa, darse un baño, tomarse una copita, un cafecito, qué sé yo, cenar en familia, disfrutar de una buena película, una serie, ver sus noticias, oír música, no sé, cualquier cosa que pueda compartir con su pareja o con la familia, con su pijama favorita, y después irse a dormir para el siguiente día volverse a levantar para ir a trabajar. Pero Tauro necesita la seguridad del hogar y saber qué cuenta con su familia. En cambio a Géminis le gusta muchísimo socializar, le gustan sus amigos. A Géminis le gusta después de un día duro de trabajo, poderse ir a tomar una cerveza o quedar con un amiguito para irse a tomar un cafecito a su casa, sacarse todo el estrés y ya que se rió un ratito que platicó de los últimos chismes, ahora sí ya se va a su casa a dormir y llega con una sonrisa. Porque a Géminis le encanta la gente, le gusta mucho hablar a Géminis. Y pues mis ángeles, ¿qué les digo? Una vida de encierro, que hay que llegar inmediatamente a casa después de que sales de trabajar y pues vemos una película y nos dormimos. Esto le haría muy infeliz a una persona de Géminis. Sin embargo, debo decir que yo conozco parejas Tauro-Géminis en las que hay mucho pero mucho amor y ahí los dos se han pues hecho al modo del otro. Géminis ha hecho más sociable a Tauro, ya le gusta un poquito más salir y Tauro pues evita hacer comentarios o hacer cosas que le molestan a su Géminis. ¿Para qué? Para llevar una buena convivencia, pero no necesariamente son felices. Tauro lo que va a tratar siempre es de enseñar a los gemelos no solo a ser un poquito más organizados, sino a tomarse la vida con más seriedad. Ay bueno mis ángeles, cuando digo seriedad, ¿qué quieren que les diga? Los gemelitos, incluso los que me están escuchando saben que es así, son adolescentes, ahora sí que perpetuos. Y los eternos niños en cuanto a curiosidad, a decir cosas fuera de lugar porque ¡ay! se me salió, no quise decir eso. Ellos son así, no hay manera de cambiarlos, son como son. Y como ya lo comenté en otro video, a Géminis le encanta ser como es, no se quieren cambiar nada. Y los gemelos dan por hecho que quien les ame realmente los va a amar con lo bueno y con lo malo, en paquete, por lo que ellos son, no por lo que su pareja quieran que ellos sean. Es decir, mis ángeles, Géminis no se va a convertir en algo que no es solamente por tener una pareja y esto podría volver loco a un Tauro. En lo personal, mis angelitos, ojo, en lo personal, yo Gina Mateos creo que la relación como amigos, socios o amantes podría ser maravillosa. En cambio, con una relación ya de pareja, no creo que funcione muy bien porque los dos tienen personalidades muy diferentes. Así es de que los problemas van a estar a la orden del día, eternamente, mientras que dure esa parejita. ¿Tauro sería algo así como el papá o la mamá de Géminis? Y como ya lo dije también en el video del intro, Géminis ya tiene un papá y una mamá. A ellos no les agrada que les quieran dar órdenes, que los quieran controlar, que les digan que está bien, que está mal. Esto, pues, no le gusta a un Géminis porque ellos son como son y si quieren que los regañen, pues van a su casa y que los regañe papá o mamá. Y aquí nuestro Tauro, pues también se puede volver un poco loco porque no va a entender por qué no entiende cosas tan sencillas como, por ejemplo, ser un poco más organizado, tomarse la vida más en serio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues simple y sencillamente porque Géminis es como un niño inquieto, no hay manera de hacer entender algo que él sabe, pero que no se le da la gana cumplir porque no va con él. Además de esto, es importante que tomemos en cuenta que los gemelos, pues son muy volubles, mis angelitos, ya lo platicábamos esto. Ellos tienen sus cambios de humor, que qué barbaridad. Un día amanecen de muy buen humor, perfecto, otro día amanecen de malas, uy, qué mal. Un día te saludan, al siguiente día no se les da la gana. Y no porque estén molestos con la persona, sino porque traen la cabeza saturada con sus cosas y ellos dan por hecho que la gente sabe que si no les han hecho nada, pues no están enojados. Pero la gente a este tipo de situaciones no la entiende muy bien. Y Tauro es el primero que no la va a entender. Porque Tauro no puede, pues ahora sí que depender emocionalmente de cómo amaneció Géminis, si amaneció de malas o de buenas. Pero eso sí, mis angelitos, hay que valorar también que intelectualmente se llevan maravillosamente bien. Ellos disfrutan mucho de una buena comida con la sobremesa, el platicar, el fumarse el cigarrito, el conversar de cómo les va en los negocios. Se pueden pasar horas hablando de ese tipo de cosas y por supuesto se fascinan, ¿eh? Tauro es muy pasional y Géminis, por supuesto, que al amor nunca le dice que no. Y Tauro, por su lado, creo que cuando está al lado de Géminis se vuelve más alegre. ¿Por qué? Porque lo que es Géminis son personas muy divertidas, son muy bromistas. Así es de que cuando son amigos son geniales para acompañarse, para apoyarse, para aconsejarse. Pero como pareja, yo sinceramente no estoy muy segura de que puedan funcionar. Pero si están muy enamorados, pues tal vez sí, mis ángeles. Aquí les recuerdo a todos que estamos tomando únicamente el signo solar. Un Géminis, Géminis y un Tauro, Tauro. Para que luego no me dejen los mensajitos de que, ¡ay no, abuela, pero si yo tengo 20 años con mi Tauro! Pues sí, te felicito, hay que ver qué ascendente tiene tu Tauro y hay que ver qué ascendente tienes tú. Hay que ver qué signo lunar tienen. Es un poquito más complejo. Ahora sí, mis ángeles, que como les estoy diciendo a todos los signos, una cosa es nuestra personalidad con la que nacemos, de acuerdo al mapita que había en el cielo en el momento que llegamos a este mundo, que para eso es para lo que sirve la astrología, para recordarnos quiénes éramos y quiénes seguimos siendo, abajo de ese montón de capas de piel que se nos han hecho. ¿Por qué se nos hacen estas capas? Porque somos seres humanos que cuando llegamos al mundo podemos tener nuestra manera de ser. Pero de acuerdo a lo que nos pase, nuestra vida es como vamos a ir blindándonos, o no sé, haciéndonos más confiados, dependiendo de qué sea de lo que se nos llenó, de odio, de desamor, de confianza, de desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo que por favor no hay que tomarnos esto al pie de la letra, y si tú que me estás oyendo en este momento tienes un novio Tauro, ¡ay no, es que la abuela dijo que no, esa relación no funciona! No, yo digo que no funciona, pero todavía hay que ver más, hay que conocer a la persona, integrarnos, preguntarle cosas, no sé, ver cómo nos sentimos al lado de esa persona, y utilizar la astrología para lo que es, como un mapa guía sin tomarlo como la verdad de la vida. Yo en lo personal aconsejo más que una persona de Géminis y una de Tauro, se conviertan en los mejores amigos, porque la amistad entre estos dos puede ser muy divertida, puede ser emocionante, y creo yo que los dos podrían aprender mucho el uno del otro, y a Tauro le va a resultar de verdad, mis angelitos, muy divertido el desesperado niño travieso de Géminis. Y si no me creen que son niños, acompáñenlos un día a una tienda de tecnologías, y los van a ver cómo se maravillan con todo, todo lo revisan, todo quieren saber, siempre están preguntando cosas, son personas que son de verdad súper alegres, y por supuesto una personalidad como la de Géminis, pues es una persona que podría inundar a Tauro como una cascada de luz, mis ángeles, me les alumbra totalmente el día y la vida. Y es justamente esto lo que hace que muchas veces se enamoren. El problema viene cuando las cosas se ponen serias, cuando ya están dentro de una relación. ¿Por qué? Porque Tauro va a intentar controlar a nuestros gemelitos, y pues no hay que olvidar que Géminis es un espíritu libre, que odia que le aten, que odia que le digan qué hacer. Tauro quiere a sus parejas solo para él, ¿por qué? Pues para eso se casó, para tener una pareja en casa, ya sean hombres o mujeres, da igual, pero sus parejas son de ellos. Pero cuando eligen un Géminis, mis ángeles, no, pues nada que ver, mis ángelitos, hasta creen. Es sencillamente imposible ponerle la correa y el cascadel a un Géminis, porque Géminis, mis ángeles, saluda a todo el mundo, le sonríe a todo el mundo, y esto Tauro se lo puede tomar como que anda coqueteando de pillín por ahí su Géminis, y madre mía, qué pleitos acalorados pueden llegar a tener este parecito. Pero bueno, entonces miren, mis ángelitos, si se aman mucho, pues intenten una relación, pero ya saben, primero conocen a la persona y confirman que tanto yo tengo razón o no, nada de que es que la abuela dijo no, 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 ustedes vayan y conocen a la persona, salen, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Si ustedes realmente se enamoran, si sienten que aman muchísimo, hay que intentarlo. Pero si solamente se gustan y pasan momentos muy agradables, si llega el momento en el que ustedes sienten que se quieren muchísimo, pues entonces sean amigos para toda la vida, mis ángeles, o monten un negocio juntos, y sean socios. Como socios funcionan maravillosamente, Géminis y Tauro. Pero bueno, mis ángelitos, les deseo mucha suerte con sus parejas Géminis o Tauro. Y bueno, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y ya se la saben. Hay que regalarle un like a la abuela si les gustó el video, y si no, pues me dan su dislike. Me voy a enojar y me voy a poner muy triste, pero lo voy a entender. Y bueno, si quieren, pueden y tienen tiempo, suscríbanse a mi canal si no se han suscrito. Y si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video, mis ángeles. Si tienen amiguitos, Géminis o Tauro, hay que mandarles el video. Y si salieron mal con una pareja de Tauro o de Géminis, pues también hay que mandarles el video para que vean que no fue culpa de ustedes, nada más es este destino, y esas estrellitas que se empeñaron en que la relación no funcionara. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo. Bendiciones, cuídense mucho. Mil gracias por escucharme, y nos vemos en el siguiente video con la compatibilidad de Géminis Géminis.